qué tal chavales cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal mi nombre es Jesús y el día de hoy te voy a enseñar cómo transmitir en YouTube a través de OBS hay dos métodos chicos para poder transmitir en YouTube sin más que decir comencemos vale chicos como primer método es el método sencillo vamos a ir aquí archivo vamos a ir ajustes y vamos a ir a emisión aquí en emisión va a aparecerle en personalizado ustedes lo modifican aquí le dan en servicio y le dan en YouTube RT MPS una vez aquí no modifican nada de esto y vamos a usar la opción de conectar cuenta vale automáticamente se nos va a abrir un navegador que nos va a decir si quieren ingresar con alguna cuenta que tengan ya registrada y ustedes le dan en la cuenta que quieren ingresar o la cual tengan su cuenta de YouTube vale una vez que ingresen en la cuenta OBS les va a pedir acceder a su cuenta ustedes le dan permiso a que sí a todo vale cuando hayan terminado chicos OBS les va a decir que se completó la autorización correctamente ahora puede cerrar esta pestaña cerrado la pestaña volvemos a OBS y van a ver que aquí ya está conectada la cuenta para poder ser usada para transmitir en directo vale lo único que tenemos que darle en aplicar y le damos aceptar vale aquí nos acaba de aparecer una cosita esta cosita principalmente chicos es para el chat vale aquí cuando usted empiece en transmitir le va a salir el chat ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran en la parte de la pantalla de OBS vale yo lo general lo dejo por acá más o menos y lo único que tienen que hacer chicos ahora es configurar el tema del stream vale cómo se hace eso chicos vale es fácilmente aquí dice iniciar transmisión le damos aquí en iniciar y necesita configurar una emisión antes de poder comenzar vale le vamos a administrar emisión y aquí nos va a salir crear alguna emisión vale ustedes si son principiantes chicos aquí le va a tener que poner el título la descripción si lo quieren público privado la categoría que van a hacer si van a hacer podcast o juegos o lo que quieran aquí le ponen si este vídeo es creado para niños lo vamos a dar que no aquí ponemos la miniatura una miniatura que ustedes quieran poner para el directo aquí abajo le van a hacer y cosas adicionales que la latencia el retraso del stream para que no haya problema de fps o problema de laggeo tirones y esto el vídeo 360 que para que se pueda en 360 la transmisión una vez que han finalizado todo esto chicos le dan solamente crear y comenzar a transmitir ahora chicos vamos a ir con el segundo método vale que es el que utilizo yo y que siento que es mucho más mejor que éste vale más que decir chicos comencemos con el segundo método y bueno chicos ahora vamos a ver el segundo método que yo utilizo principalmente que es el siguiente vale vamos a abrir nuestro navegador favorito no vamos a ir a youtube y vamos a irnos aquí a la pestañita donde sale nuestro loguito que siempre y vamos a darle en youtube estudio vale una vez metidos en youtube estudio nos vamos a ir en un apartado acá arribita que va a salir emitir en directo nos metemos aquí chicos y aquí le va a aparecer una interfaz vale de transmisión y nosotros solamente nos vamos a centrar por ahora en copiar la url de nuestra transmisión en directo vamos a copiar el de abajo que la url de transmisión la copiamos y nos vamos a obs vale una vez en obs ese chicos nos vamos a ir a la parte de archivos ajustes y lo vamos a ir en el apartado de emisión aquí en emisión le tenemos que dar en personalizado vale y le vamos aquí a poner el control v para pegar lo que nos pasó youtube estudio vale ahora lo mismo vamos a hacer volver al lugar y vamos a copiar la clave de emisión esto es importante porque esto es lo que vamos a necesitar nosotros para poder transmitir en youtube una vez que ya hemos copiado le damos control v y le damos en aplicar y aceptar vale una vez hecho eso ya estaríamos listos para poder transmitir en youtube ahora vamos a ver el tema de configuración de stream vale vamos a volver aquí donde dice operaje que en mi caso vale y aquí vamos a ir a donde dice título vale le damos en editar en editar aquí le va a aparecer el título del stream que puede hacer cualquier cosa en mi caso yo le puse stream de chilo y charlamos tanto porque ustedes pueden poner lo que ustedes quieran vale en la descripción chicos aquí tienen que enfocarse principalmente poner de que va a tratar el stream o si quieren pueden poner sus redes pueden hacer lo que ustedes quieran y siempre utilizo los hashtag hashtag por ejemplo stream hashtag gameplay o cosas así vale que son importantes igual en un tipo bajamos aquí vamos a ver qué dice cómo quieres emitir elige algún tipo de misión aquí podemos elegir el software pero en nuestro caso eso no lo toco porque no lo desconozco tengo que ser sincero de que dice visibilidad lo bajamos en público a que bajamos restricciones no vamos a ninguna aquí en la categoría aquí pueden ver una cantidad de categorías que hay pero nosotros nos descargamos de aceptar misiones de juego así que le vamos a dar en videojuegos aquí ponemos el título del juego vale que puede ser cualquiera puede ser among us y fire call of duty for night puede ser lo que ustedes quieran si ustedes ponen por ejemplo for night le va a salir forne o te lo seleccionando más y automáticamente este va a ser el juego que supuestamente vamos a emitir vale la miniatura chicos en la miniatura que ustedes le quieren poner a su stream puede ser lo que ustedes quieran pueden hacer una miniatura que sea específicamente para transmisiones y la pueden poner aquí para en casa igual ustedes prendan directo les va a aparecer a la persona que lo siguen oa la persona que va a llegar la notificación de stream o alguien que esté pasando por canales vea que la miniatura que parece que ustedes están en directo vale bajando para ver que quise añade la emisión a varias listas de reducción en caso de que ustedes quieran dejar su directo en alguna lista yo no lo dejo que no la audiencia la audiencia lo tienen que modificar si o si le yo siempre le pongo que no es creada para niños porque nosotros solo solemos decir cosas a veces su vida de tono o bromeamos o jugamos o decimos a veces groserías que tengo que ser sincero en decir eso le vamos a decir que no tenía promocional lo dejo en blanco capítulo automático lo dejo en blanco lo demás de sitio destacado en blanco y en la parte de etiqueta no sólo modificamos tema del stream que precisamente esto es importante que si quieren modificar lo pueden hacerlo lo único que tienen que poner aquí es por ejemplo stream de chill le ponen una coma automáticamente se le va a poner eso y eso principalmente es como un como un atajo cada vez que una persona digite en el buscador stream de chile o stream de algo le va a salir esa indicación la parte de certificado idioma y sus títulos vale esto no lo suelo tocar esto para que le pongan sus títulos directos si quieren yo lo dejo así tal cual es la fecha y lugar de la grabación donde quieren poner algún lugar si están en eeuu o algún lugar quieran ponerlo lo pueden hacer la licencia de youtube obviamente está la licencia de si quieren que nadie o sea si no quieren que alguien publique su directo en otro lado aquí lo palomean nomás y nadie puede ocupar su directo porque va a estar por protegido por copyright vale los comentarios pueden permitir todos los comentarios deja pendiente revisando los comentarios pueden ser apropiados yo dejo esto porque esto es importante y lo demás sería opcional vale que lo dejo aquí vale aquí en personalización vale chicos aquí solamente le aparece el chat en directo le aparece un montón de cosas lo que quien puede ver el stream si quieren que cualquier persona o solamente suscriptores o comentarios en directo usuario aprobado vale que eso son la gente que tiene cuenta registrada restricciones reacciones en directo vale o sea de reacciones en directo si vale y si queremos hacer reacciones podemos hacerlo ningún problema ritmo de publicaciones de mensajes y aquí si quieren que los mensajes vayan por periodos así que escriben un mensaje tiene que esperar cinco segundos para poder volver a escribir lo general lo dejo así tal cual no sé qué es lo dejo tal cual como está vale que hice varios eventos pero creo que es para eventos no tengo ni idea pero vamos a volver a detalle vale una vez hecho esto lo que tenemos que hacer chicos es darle guardar y ya estaría lista la configuración para hacer transmisión lo único que tenemos que hacer es decirnos aquí nos vamos aquí a iniciar transmisión y una vez presionado iniciar transmisión chavales estaría iniciando el stream ahora mismo para chequear que el stream esté yendo vale tenemos que irnos aquí vale y aquí nos notifica que estamos en directo en este momento debería aparecer mi pantalla que estoy en directo en este momento y no debería transmitiendo porque no estoy creando nada así que vamos a terminar el stream la vamos a terminar emisión la vamos a finalizar y automáticamente aquí también le daremos de tener transmisión vale una vez detenida así sería como se hace un directo en youtube por si caso vale y nada pues eso sería todo es por este vídeo espero que te haya agradado no olvides suscribirte si es nuevo darle like compartir y también pasarte por mi canal nuevo que es de clip donde voy a subir contenido de vídeos cortos o relacionados con el stream que haya hecho en otra plataforma de mis stream vale si me hay que decir yo me pido soy jesu y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.